Aquí nadie está triste, cero amargura Se viste apretado, sabes que está dura Tú quieres duro, tú quieres tortura Vamos a ver si es verdad lo que se murmura Siempre mata cuando sale En la pista de baile, todo se vale Aquí todos somos iguales Te traje algo pa' que pierdas los modales Te traje algo pa' que pierdas los modales Te traje, te traje, te traje Algo pa' que pierdas los modales Hoy ando en tus dedos como perra en calor Haciendo mis tatuajes y mis dientes de gold Clavado en los panty grasas del callejón ¿Cuál será el perro que se anote de gold? Chulean mientras que me quitas el lip gloss Tú maniáticas me censuran el tiktok Todos mis party son de gandul, todos mis party son de cuero Maricones si las vienen chukitea y molineo En el trago con los dedos, bellaqueo, fumeteo Este party es clandestino, que nadie grabe video Por huasa, huasa te dejamo' en la casa Mi love es que tú no lo pasas No 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 nana Tú, tú viniste a la disco a soltarte Yo no estoy pa' rosa regalarte Me gusta como la pista parte Esto es música que se escucha en todas partes Un millón quinientos solo es la muñeca Botellas de jeep y se ponen culecas Siempre humedad, nunca seca Es tuya la discoteca Baby, yo no me conformo con mirarte Déjate llevar si me da con tocarte Aquí esto es puro, nadie va a enterarse Y esto no es pa' enamorarse Da, baby Det te traer Algo pa' que perdas las modales La, 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 la La, laまた La, la na, na, na El, te traer El, te traer El, te traer Algo pa' que perdas las modales Money 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 You can't buy love Money Money Coulda give it to me plenty Money, money, money can't buy love